Gracias. Gracias, nuestro querido amigo Ramiro Calle y colaborador de Mágica Vida Radio. Siempre que se lo pedimos, lo hemos pedido, ha estado dispuesto, por lo cual estamos también muy agradecidos. Ramiro Calle es pionero en la introducción de yoga y meditación en España. Casi 300 libros en su haber sobre orientalismo, espiritualidad, yoga y escritor prolífico, como decimos. Tenemos pocas presentaciones, necesita más que lo que estamos diciendo y además lleva casi más de 40 años en su centro de yoga Shadak, impartiendo clases de yoga. Ramiro, un placer tenerte aquí de nuevo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los animales, en defensa de los animales. Ramiro es un apasionado, murió también. Bueno, tu pasión por los animales la llevas desde pequeño. Viene desde muy niño porque en casa de nuestros padres siempre teníamos animales. Tuvimos una perra San Bernardo llamada Maya que adorábamos, que murió a los pies de la cama de mis padres y siempre hemos sentido pasión, realmente pasión por los animales a los que siempre hemos considerado de nuestra familia. Hay que empezar por ahí. Si amas a un animal, si vives con un animal, es de tu familia, es un miembro más de tu familia. Puedes tenerlo como un hermano, como un hijo, como tengo yo a mi gato en mil, como un amigo íntimo, pero es un miembro más de la familia y hay que tratarlo con cariño, con respeto y con ternura. Como deberíamos tratarnos entre nosotros los seres humanos. Cariño, respeto, ternura. Estoy, comparto contigo tus palabras, que además yo siempre he tenido animales. Ahora sabes que en casa que tenemos un perrito que ya conoces aquí vos. Te falta conocer a Yuakali, el gato, pero desde luego es uno más de la familia. Son dos más de la familia. Bueno, los gatos son tus preferidos, ¿no? En realidad. Yo amo igual a los perros. He tenido muchos perros, perros enormes, San Bernardo, como era Maya, Mastines, de muchas razas. Y amo mucho a los perros y amo mucho a los gatos. Lo que sucede es que Emil llegó a mi vida, Emil es mi gato, Angola, llegó a mi vida en una situación muy especial porque Luisa me había propuesto muchas veces coger a Emil que no era bien tratado con un dueño muy desaprehensivo que tenía. Yo por no atarme, viajaba entonces mucho a Oriente, pues varias veces lo rechacé. Luego es cuando enfermé, cuando le dijeron a Luisa y a mi familia que me quedaban igual cuatro horas de vida y entonces Luisa aprovechó y sabiendo que seguían tratando mal al gato a Emil, lo cogió y lo trajo a casa. Incluso pensando que yo era muy probable que no volviera ya al hogar, que muriera en el hospital. Contra todo pronóstico, como le digo y explico largamente en mi libro, en el límite me recuperé, aunque estuve casi un mes en la UCI, un mes luego casi en planta. Me recuperé, vine a casa y me acuesto porque estaba muy extenuado, tenía que recuperarme, había perdido 25 kilos y qué sorpresa maravillosa me llevo. Pues que de repente un felino blanco, un pequeñito, como digo yo, leopardo de las nieves, que es mi animal preferido, se sube a la cama y justo se coloca durante horas en la pierna que yo tenía enferma, insensible, una parestesia, que era una secuela de lo que había vivido con esa bacteria que me llevó al proceso de la muerte, que era la misteria. Entonces, claro, Emil llegó, hay que decirlo, de una forma muy especial a mi vida. Hemos vivido más de 10 años juntos y sí, se ha convertido en un animal para mí muy querido, muy preferido. Y luego Nino, he ido viendo, he ido indagando y es el animal preferido, no sólo como era de los egipcios, que eso ya lo sabemos, sino el animal preferido de los escritores. Porque el gato es un animal muy especial. Él sabe encontrar el punto exacto entre lo que es la dependencia, pero no excesiva, y la independencia tampoco excesiva. Entonces, él logra lo que todos los adultos maduros deberíamos tratar de lograr, que es una sana, una equilibrada, una armónica interdependencia. ¿Cómo te comunicas? ¿Cómo es tu relación con Emil? Aunque ya es que esto que has contado, la verdad es que me, te entiendo, porque a mí tuve una experiencia similar en una crisis de ansiedad hace años, hace muchos años, y se me colocaba el gato de una amiga, saltó, y yo dormía en un sofá y se me colocó justo en el centro del pecho, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente. ¿Cómo es tu relación? Sí, además, ellos con ese mantra, que es el ronroneo, esa vibración que es que te va calando. Yo, efectivamente, cuando está encima de mí, como tú dices, es que se hace como un bloque íntimo contigo mismo y su mantra, su ronroneo, te va calando y es como si toda su energía recorriese todo el cuerpo. Mi relación con Emil es muy especial, porque yo creo que los gatos son tan altamente perceptivos que yo dudo de si no son telepatas, grandes telepatas. Yo he hecho pruebas con él y, desde luego, o es que es perceptivo a un grado sumo o es que es un gran telepata. Yo recuerdo que cuando, fíjate qué anécdota, cuando ya recuperado, invité a casa a mi neurólogo, neurólogo de la paz, magnífico, que fue una de las personas que más colaboró, obviamente, en mi sanación y recuperación, el doctor Antonio Tayón, que además, curiosamente, reseño, él empezó también con la práctica de yoga a los 15 o 16 años, que es la edad que yo empecé, es una sincronicidad muy curiosa, él es mucho más joven que yo. Pues bien, cuando vino a casa y conocí a Emil, nunca olvidaré Nino, que dijo esto. Le señaló y dijo, él es igual que usted, pero percibe infinitamente más que usted. Y es que es verdad, perciben extraordinariamente. Yo vivo en un ático cuando ya llego al portal y ya ha captado que estamos llegando para recibirnos. Y cómo me comunico con él, de corazón a corazón, por empatía genuina, más allá de la idea, el concepto. Además, siempre digo que mi gato Emil es quien más me quiere, porque no me juzga. No te juzgan, no son rencorosos, son amorosos, pero a la vez son independientes, con lo cual no te atosigan, son muy perceptivos y son muy sabios. Yo escribí un reportaje Nino que se llamaba Lo que he aprendido de mi gato Emil en 10 años. Iba explicando todo lo que he aprendido de él, que son infinitas cosas las que ha aprendido. Él se relaja todavía mucho mejor que yo y llevo 60 años en el yoga. Hace las posturas de yoga de manera espontánea, más acrobática. Tiene una especie de inteligencia básica o primordial para saber cuánto tiempo hay que tomar el sol y cuándo hay que ir luego a la sombra. Saber exactamente lo que hay que comer y cómo comerlo. Limpiarse, asearse, distribuye perfectamente su tiempo a lo largo del día. Son sabios naturales, porque eso es lo que llamaríamos la inteligencia primordial que hay en todo ser viviente. Y luego ese mito de que el gato es hostil, etcétera. Eso es falso. El gato, si tú sabes conectar con él, es extraordinariamente tierno y entregado. Lo que pasa es que sabe decir no. Eso es otra cosa que tenemos que aprender, Nino. Y es que él sabe poner límites, sabe decir no, sabe decir hasta aquí es suficiente. Y todo eso es que tenemos que aprenderlo. Es que yo diría que un gato es un maestro de vida. Sí, cierto. Además, un aprendizaje para mí, yo que siempre he tenido más perros que gatos. Quiero decir en casa, ¿no? Porque cuando íbamos en el campo teníamos muchos gatos también, pero siempre he tenido más perros y mi experiencia actualmente con Yuva Kali, con el gato, es increíble. Tal como tú dices, sabe cuándo comer, cómo se limpian. Bueno, en fin, es una sabiduría innata para mí sorprendente. Y luego, Nino, captan los estados de ánimo de sus dueños. Bueno, decimos como un gran eufemismo que somos sus dueños, pero en realidad ellos son nuestros dueños. Pero tienen un don especial para captar estados de ánimo. Si saben que tú estás nervioso, triste, irritado, todo eso ellos lo captan. Me imagino que eso es muy común entre los animales, porque el animal tiene desarrollado unos lados del cerebro y otros no de acuerdo a nosotros, pero los que tiene desarrollado son infinitamente más activos que los que tenemos nosotros desarrollados. Ese que se llama el cerebro antiguo. Y ellos, claro, están por sus limitaciones, pero que a la vez son, digamos, sus dones, están más allá de esa mente que mide, que compara, que está siempre en el pasado y en el futuro. Pero luego también vamos a aprender de ellos lo que ahora está tan de moda, el mindfulness, que están atentos, saben combinar y conjugar perfectamente el estar relajados con estar hiperatentos. Esa es otra de las grandezas de los gatos, que son maestros reales de mindfulness. Además, incluso los perros, por ejemplo, cuando vas con el perro por la calle, saben, sienten la energía de las personas que se cruzan con ellos, y tú lo habrás experimentado también, que has tenido perros, o el gato, ¿no? Ven, si sienten que una persona no tiene buena energía, o se esconden o se evaden. Algo que me gusta mucho también de los perros es que cuando vas por la calle, a veces coincides con la mirada, yo lo ofuerzo, entre comillas, coincidir con la mirada de los perros, y si ellos ven que les miras con un fondo, un trasfondo de ternura, de cariño, te responden maravillosamente. Hay, entre los animales domésticos y nosotros, hay lo que se llama el paralenguaje y el supralenguaje. Entre las personas está el lenguaje común, la comunicación verbal. La comunicación verbal es muy engañosa, es artificio. No nos queda más remedio que utilizarla, pero yo ni no te puedo estar diciéndote odio y amarte, o te puedo estar diciendo cínicamente te amo y odiarte. El lenguaje es como una prostituta que se va con quien sea. El lenguaje, de alguna manera, una prostituta, un prostituto, quiere decir cualquier persona que se vende. No hay que vender el cuerpo, podemos vender el alma, que es mucho peor. Entonces, el lenguaje es muy engañoso, es un seductor, es hasta peligroso. Pero ese paralenguaje, que es el lenguaje de los sentimientos, de los silencios, de las miradas, de los moines, ese es un lenguaje mucho más genuino que capta muy bien los animales. Y luego ya está el supralenguaje. El supralenguaje es el lenguaje de las intenciones. El supralenguaje es el lenguaje de las emociones que se transmiten. Y en eso los animales son grandes emisores y grandes perceptores. Son emisores y receptores. Y nosotros nos movemos relativamente bien en la comunicación verbal, pero somos un desastre en la comunicación supraconceptual, más allá del concepto. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en que la idea usurpa en nosotros el lugar de la percepción y el lugar de la realidad. Y fíjate hasta qué punto los animales nos abren el corazón que un gran maestro muy controvertido, que era Gurdjieff, él decía, comience por amar a los animales. Es más fácil. Y es verdad que es más fácil, porque ellos, como no te juzgan, como decíamos, no son recorosos, son amorosos, es muy fácil amarlos. A veces es mucho más difícil amar al vecino que se pasa el día tocando el trombón. Oye, desde bien joven decidiste no, eres ovo lácteo o vegetariano, decidiste no comer carne, ¿verdad? Hay un cuento, mira, yo he ido recogiendo a lo largo de estos años muchos cuentos espirituales que he reunido en varios volúmenes y sobre todo en un gran volumen que se llama Los mejores cuentos espirituales de Oriente y Occidente. Hay cuentos de todo tipo que dicen muy pocas palabras, más que tratados enteros de metafísica, de filosofía, de religión, lo que fuere. Y hay un cuento que es que en una ocasión un niño es invitado a cenar y entonces aquello es un despliegue claro de comer animales. Y el padre del niño de repente dice, demos gracias a Dios que podemos comer todos estos animales, que ha puesto estos animales para que sean ingeridos. Y el niño con su sabiduría replica, no papá, esto es tan absurdo como que un mosquito diga, demos gracias a Dios que ha puesto al ser humano en el planeta para chuparle la sangre. Entonces son enfoques absurdos, ya que la gente come animales, que lo haga con amor, con respeto, que no se masacre a los animales, que estén profundamente agradecidos a todo lo que los animales nos han dado. Si es que es increíble, es que es una falta de sensibilidad la que hay en el ser humano. Ya decía Gandhi, un país demuestra su mayor o menor civilización de acuerdo al amor que evidencie por los animales. Y en España, y no digamos en otros países, incluida la India, que en eso es un desastre, no se respeta a los animales. Los animales son figuras sagradas. Los animales nos han dado todo. Y si un día el ser humano evoluciona lo suficiente, que ya lo tuvo, para tener lucidez y compasión, es decir, mente clara y corazón tierno, sería para volverse loco cuando se diera cuenta lo que hemos hecho con los animales, un holocausto realmente terrible. Hay que amar al animal, es nuestro compañero, perdón, no es nuestro siervo, no es nuestro lacario, es nuestro compañero. Y yo beso, por decirlo así, las patas de todos los animales del planeta, porque nos han dado todo. Y qué injusticia cometemos con ellos. Y ya no digamos nada. Aquellos que para divertirse matan, aquellos que para divertirse atormentan. Pero yo me pregunto, es que no hay un solo toreo, por ejemplo, que haya tenido un destello de consciencia, de lucidez, de amor, que en un momento dado se haya humanizado, y haya mirado a los ojos de un toro, y haya visto que los toros, igual que los elefantes, igual que los animales más diversos, también lloran. Es que me lo pregunto, es que daría lo que fuera porque un torero hiciera un acto de real lucidez, de verdadera visión clara, y dijera, señores, hasta hoy he matado mil toros. Pero como esto es una atrocidad, como esto es espantoso, como esto me indignifica como ser humano, pongo término a esta atrocidad. Yo a ese torero le daría la mano, le felicitaría, porque de otra manera yo siempre he dicho que a un torero, y me han presentado alguno, jamás estrecharé su mano, como jamás estrecharé la mano, siempre lo he dicho, de aquellos que promovieron la guerra contra Irak. Sí, ciertamente es un horror, me pasa como a ti, yo no puedo ver imágenes de fiestas de toros, cuando sobre todo se mata al toro, que se le clavan las banderillas, me parece un horror y no llego a entender cómo se puede disfrutar con esto. A mí se me escapa, lógicamente. Y además te quería preguntar, no tienes amigos toreros, por lo que me dices, claro. No, es que mira, es que no dejo que en vamos ni que me los presenten. Yo, si un torero tuviera esa valentía, esa intrepidez, esa humanidad, ese gesto alguna vez, que le dignificaría después de tanta indignidad de matar animales, es decir, he comprendido que un toro es un ser sintiente como yo, y si acabó, ya no voy a vivir de matar toros, yo le daría un abrazo, porque sería un ejemplo impresionante. Pero nunca sucede, se lo pido un poco al destino, que eso suceda, que haya alguien que por una vez tenga esa especie de reconversión psicológica, se mute psicológicamente, sea consciente de lo que ha hecho y dé un ejemplo vivo de lo que no se debe nunca hacer. Totalmente, totalmente. Es que uno se pregunta, yo he estudiado y me he preparado durante 15 años con el psicoanálisis, soy un explorador del alma humana, siempre he estado estudiando, investigando y sigo haciéndolo, lo que son los estados superiores de consciencia, y uno se pregunta, pero es que no puede haber de repente un destello de consciencia en alguien que ha atormentado animales para que ponga fin a esa alienación, a esa locura. Yo confío que antes de morirme eso pudiera suceder. Ojalá, ojalá. Oye, en cuanto, quería retomar un poco el asunto del consumo de carne. Hace poco se ha levantado una polémica increíble en cuanto a las declaraciones de Garzón, uno de los ministros del actual gobierno, en la que han puesto el foco de atención en que había que consumir menos carne, cuando parece ser que lo que quería transmitir es fundamentalmente, como tú bien decías, ya que se consume carne, que se haga en condiciones, respetando los derechos de los animales, por lo menos los derechos, quizá, que no se hagan las condiciones que sean. Es decir, acabar con la explotación de animales en granjas y en condiciones terribles. Y en condiciones terribles. Porque son terribles. Y en traslados terribles. En fin, todo esto de verdad, como ser humano, me hace avergonzarme. Como ser humano, pido perdón a todos los animales que les hemos hecho tanto mal, tanto daño, en lugar de estar verdaderamente agradecidos a ellos. Ya que hay una población muy, muy extensa, altamente mayoritaria, de personas que no son como yo o las tío vegetarianas, que yo no soy por salud, yo soy por ética, por no dañar. Porque si yo tuviera un hijo, no querría indudablemente que me matara. Entonces, ya que hay una población tan elevada de carnívoros o de personas que comen animales, por favor, pongamos todos los medios para hasta donde sea posible dulcificar un poco la vida de esos animales, su encierro, su muerte cuando se produzca. Porque si ya hemos llegado a admitir la eutanasia y la muerte digna entre los seres humanos, que lo hagamos también con los animales. Y sobre todo, que nunca se los maltrate, que se los trate bien. Y sobre todo, que no sean utilizados para espectáculos de diversión. Porque eso es lo terrible. Yo cuando viajo a Sri Lanka, pues comprendo perfectamente que una isla como es Sri Lanka vivan del pescado. Yo jamás les voy a decir a los pescadores que no pesquen, no vendan el pescado. Eso es de lógica aplastante. Pero, ¿por qué acumular daño al daño? ¿Por qué hacerles sufrir más de lo necesario en lugar de ser muy respetuosos y estar profundamente agradecidos a lo mucho que le han dado al planeta? Y hay un adagio, que ya me habrás oído en otras ocasiones, en la India, que dice este planeta sin el ser humano sería un paraíso. Porque es que lo que hacemos es verdaderamente imperdonable, inexcusable. Por eso digo, Nino, si un día hay un destello de consciencia real, si un día la consciencia, el ser humano, da un salto y nos humanizamos de verdad, nos volveremos locos al ver lo que hemos hecho con los animales. Mayor crueldad no la hemos podido desplegar. Y lo que decías hace un momento, perdona. Yo en nombre de esa humanidad a los animales les pido perdón. Y cojo a veces a mi gato junto a su frente, a la mía, le pregunto, ¿quién hay detrás? ¿Quién hay detrás? Y lo que hay detrás es la esencia del universo, es la esencia del planeta. Porque ellos sí que forman parte de las raíces de nuestro planeta. Pero es que el ser humano es devastador. No deberíamos llamarnos seres humanos, sino seres inhumanos. Y somos devastadores, vamos. Somos de verdad totalmente prescindibles. Toda vida es sagrada, pero desde luego somos totalmente prescindibles. Y como decías, la diversión, por ejemplo, los zoos, lugar de diversión simplemente es sacar a los animales de su hábitat natural simplemente para divertirnos y observarles. A mí personalmente me parece un horror. Y luego lo peor. Pero lo peor para mi niño son las falacias, son los falsos pretextos, son las justificaciones estúpidas. O sea, es que si no, se acabaría la especie. Pues que se acabe. Es que si a mí y a mi familia nos van a maltratar y nos dicen es que se acaba la especie. Si no, pues que se acabe. Bendito sea que se acabe la especie de unos animales que solo son para complacer los instintos más bajos y más horribles del ser humano. Y ese es uno de los alegatos falsos. Y luego, claro, lo más repugnante, el alegato comercial, el alegato mercantilista, la de gente que vive de los toros. Bueno, también vive mucha gente de explotar a los niños en las minas de diamantes en África. También vive mucha gente de la prostitución que hay en los burdeles de carretera, etcétera. Es que si hubiera verdaderos políticos, si los políticos fueran honestos, fueran lúcidos, cosa impensable, por eso hay que ponerlos siempre bajo sospecha, pero si hubiera políticos realmente humanizados, es que nunca se venderían ni venderían nada por dinero, sino que siempre debe primar antes que nada una ética genuina. Si pones en un lado lo que es la humanidad, la ética genuina, la virtud que decía Buda en un platillo y pones en el otro platillo, el dinero, tendrías siempre que vencer el platillo de la ética genuina. Y si tuviéramos ética genuina, ¿dónde cabe, por favor? Cuando yo se lo contaba uno de mis maestros en Benaresa, Babá y Sibananda, ¿dónde cabe que se haga daño a los animales por diversión? Si es que eso no entra en ninguna cabeza que esté normal, eso es que hay que estar dementiado, ser un alienado para que eso quepa, o ser un voraz de medios económicos tal, que no te importa ser un mercenario o ser lo que sea. Si me permites, además, lógicamente, que los políticos tomaran acciones o existieran leyes que prohibieran este tipo de fiestas, que lo llaman fiestas, como puede ser los toros o los zoros, ya digo que para mí me parecen un horror, sino simplemente también la consciencia de cada uno. Si hay gente que va a los toros y hay gente que sigue yendo a los zoros, pues lógicamente vamos a seguir permitiéndolo, ¿no? No, lo que es esencial es que también cada día haya más leyes en defensa de los animales, cada día haya leyes más contundentes y justas para evitar el maltrato animal. Yo te cuento un caso, querido Nino, porque me dejó realmente estigmatizado. Por un congreso que hay anualmente en Donostia, yo llevo veraneando en Donostia, ciudad que además me parece única y que amo profundamente, llevo veraneando en Donostia 15 o 20 años, pero además ya de niños nuestros padres nos llevaban también a veranear a Donostia. Hace unos años iba yo haciendo una excursión y al pasar por un terreno que hay en la base del Monte Ulía, vi que había un maltrato enorme a las cabritas, a las cabras, pero algo enorme. Aquello era increíble, las patas atadas, muriéndose de hambre, etcétera. Se llamó a la policía, vino la policía y dijo que no podía hacer nada, vio el espectáculo, era un espectáculo realmente dantesco, aquello era horroroso. Y vino la policía municipal y dijo no podemos hacer nada. Yo me enteré de que ese terreno era de un tal individuo que claro no merece ni de remotamente el título de ser humano llamado Paxi Irazusta y entonces le telefoné aquella noche. Logré saber su teléfono y le telefoné porque los vecinos me dijeron que ya llevaba años maltratando a los animales. Llamé a este Paxi Irazusta y le supliqué fue suplicarle que las cabritas que había allí con las piernas las patas atadas muriéndose de sed de hambre que por favor no las matase que lo único que le pedía es que las cuidase las liberase y no las matase. Las mató. Fue un cínico es un vamos ¿qué voy a decir de este hombre? Paxi Irazusta además ojalá lo he dicho en tantas partes que no se olvide nada y llegué a Madrid entonces viendo además que esto llevaba así años y empecé a escribir innumerables cartas a la Guardia Civil al Ayuntamiento a concejales de Donostia a todos los digamos ministerios de todo ya me conoces que soy persistente por eso tengo publicados 300 libros porque soy persistente escribí a todas partes bueno nunca solucioné nada años he estado enviando cartas llamando dando quejas de ese terreno en el que era un campo de concentración para los animales pues allí seguía hablé luego con los vecinos y ahí sigue esto es normal es normal que se denuncie un hecho tan atroz y que nadie le ponga remedio incluso uno de los tenientes de alcalde me contestó pero dijo esto no es de mi competencia es el único que me contestó amablemente yo entonces seguí por todas partes intentando evitar ese campo de concentración atroz bueno pues lo que he hecho es nunca acercarme más allí y durante un tiempo evitar donostia porque me causaba tanto de pensar que aunque fuera tres kilómetros se estaba cometiendo esa atrocidad pero eso no se puede permitir o cuando nos despertamos con noticias de que ha habido se les ha cortado las pezuñas a los cerdos a los caballos en vivo etcétera entonces como todo esto no lo solucionan los políticos pues es una verdadera pena que son los únicos que pueden hacerlo pero como en realidad no operan para el bien de los demás sino para su propio bien pues no hay negra afortunadamente existen cada vez más leyes que castigan con dureza el maltrato animal según estamos viendo pero luego en la práctica muy poco sí en teoría como todo pero en la práctica muy poco hay que poner más énfasis en defensa de los animales por eso yo te propuse este programa en defensa de los animales si nosotros no les defendemos ellos no pueden defenderse ese es el gran problema o les defendemos nosotros o ellos no pueden defenderse pero hay gente tan mala en este mundo tan aviesa ahora fíjate me ha venido esta anécdota negra a la mente que cuando envían anónimos sobre mí la gente porque es así te calunia otros te difaman esto lo vengo soportando desde que yo empecé con el yoga a los 25 años y tú lo sabes pues en algunos de estos anónimos incluso amenazan de que me van a robar al gato de que me van a hacer daño al gato esto ya lo lleva de la policía pero bueno da lo mismo porque difama que siempre algo queda como sale gratis es que sale gratis hoy en día lo vemos en los medios en todas partes entonces claro como saben que me puede preocupar lo único que a mi edad ya me puede preocupar es que le hagan daño a mi gato indudablemente o a Luisa o claro a los seres queridos pero hay gente tan malévola que incluso tan rastrera que te amenaza con esto que tenga cuidado con mi gato como diciendo en cuanto podamos que barbaridad que barbaridad pero es así niño porque porque es que no nos hemos humanizado tú que ahora estás haciendo conmigo un programa básicamente humanista que está enganchando un poco en el programa que 25 años hice con mi hermano Miguel Ángel en la radio que se llamaba la tertulia humanista para tratar de humaniza pues tú ahora que haces conmigo este programa pues de alguna manera tenemos que aceptar por doloroso que sea aceptar realistamente que es que como dijo Buda no lo digo yo hay muchas personas aviesas porque hay muchas personas aviesas porque no han logrado llevar la ternura la compasión el amor la benevolencia la indulgencia a su corazón entonces se alimentan del odio se alimentan del conflicto se alimentan del afán de venganza se alimentan de la ira por eso es más importante que nunca cambiar la mente y empezar a abonarla de buenos pensamientos y de buenos sentimientos y que todos practicáramos un poco un día si quieres lo vamos a hacer un ejercicio maravilloso que recomendaba Buda y se sigue haciendo en la tradición budista desde hace dos mil quinientos años que se llama meditación de irradiación amorosa que ahora lo puedo explicar muy brevemente pero un día lo practicamos para tus videntes y para tus seguidores que es que uno se pone en meditación comienza por sentir amor compasión hacia uno mismo porque uno también es un ser sintiente y tiene derecho a ser feliz y luego vamos irradiando ese amor esa compasión esa benevolencia primero hacia los seres más queridos luego hacia seres menos queridos luego hacia seres incluso que detestamos luego hacia todo el reino animal luego hacia el planeta y por último en todas las direcciones hacia todo el cosmos y uno repite en lo hondo de su corazón ojalá llegue el día en que todos los seres podamos ser felices ojalá llegue el día en que no haya ningún ser que sufra es una meditación muy bonita además la he practicado por en uno de tus vídeos una meditación que me encanta y por supuesto me encantará me encantará que lo hagamos un día en el programa bueno no no hemos hablado realmente de la caza que me imagino que estarás por supuesto en contra de esta no yo estoy en contra de todo lo que sea hacer daño a los animales por diversión o gratuitamente eso es lo que yo estoy en contra yo no soy un fanático por el centro de todo lo contrario trato de aplicar siempre un sentido de objetividad por el centro yo han pasado 500.000 personas nadie nadie podrá nunca decir que yo he adoctrinado a nadie en nada yo expongo ideas métodos ejercicios para que la gente con su propio discernimiento los vaya poco a poco dilucidando y comprobando yo nunca le he dicho a ningún alumno sed vegetarianos o veganos o seguir la alimentación ayurveda o la macrobiótica zen o sed como yo o lácteos vegetarianos nunca nadie podrá decir eso yo lo único que digo es amar a los animales que vuestro corazón se abra que haya ternura que haya indulgencia pero luego cada persona indudablemente de acuerdo a su grado de entendimiento que proceda de una o de otra manera yo nunca le diré a alguien que come carne o que come pescado que no lo haga porque eso debe ser la persona la que lo debe definir de acuerdo a su entendimiento ahora lo que si puedo decir es por favor encima que lo hacéis no apoyéis nunca el maltrato de los animales al revés estad muy agradecidos que lleváis treinta cuarenta cincuenta años alimentándoos de seres que hemos matado porque eso es indiscutible de cadáveres lo queramos ver o no pues sed agradecidos a esos seres apoyarles amadles ya que los utilizáis ya que los hemos utilizado para el campo los hemos utilizado para todo por favor seamos con ellos amorosos cariñosos yo indudablemente si puedo evitarlo nunca le daño a un animal porque pienso que es mi hermano pienso que es mi hijo pienso que es mi padre es que es aquello de la vaca sagrada que no lo entiende nadie lo de la vaca sagrada no es una superstición lo de la vaca sagrada es que es la madre es quien tiene terneros es quien da su leche y su amor a sus terneros como para nosotros el planeta tierra es nuestra madre tenemos que respetarla es la madre tierra es nuestra diosa pero lo mismo la esquimamos la destruimos no la amamos y no la respetamos porque en el ser humano sigue habiendo un sentido desmesurado casi escritoide de utilizar utilizamos a los otros seres humanos utilizamos a los animales utilizamos el planeta hay un utilitarismo y un afán de manipulación que nace de nuestro ego totalmente enfermizo porque daríamos un gran salto fíjate de gigantes espiritualmente si un día comprendiéramos que tenemos un maldito ego enfermito que nos hace siempre competir con los demás bueno ya casi para ir terminando si por ejemplo también lo que dices la diversión el hecho la caza en sí como decían los indios cuando cazaban pedían permiso al búfalo y luego le pedían perdón y agradecían por dar de comer porque le iba a dar de comer a su familia es un principio es un principio de correspondencia nos han dado tanto desde que el ser humano existe nos han dado tanto que por favor un poco de respeto gratitud agradecimiento amor pero sobre todo gratitud nos han dado tanto si uno se sentara podríamos hacer esa reflexión esa meditación sentarse uno tranquilamente y tratar de reconocer un reconocimiento honesto de lo que nos han dado todas esas criaturas que al final los que verdaderamente somos atroces salvajes asesinos somos nosotros no son ellos no me extraña la célebre frase de Bernard Shaw cuanto más conozco al ser humano más que a mis perros dejamos hasta aquí dejamos la entrevista yo creo que es una forma bonita de terminar con esa meditación que propones hacia el agradecimiento hacia los animales muchísimas gracias Ramiro y que más te puedo decir gracias a los animales también por existir gracias a ti gracias a las personas que nos siguen gracias a los animales e infinitas gracias de corazón a todas esas bellas personas que atienden a los animales que atienden a las colonias de gatos que están en defensa de los perros en defensa de los animales incluso aunque yo sería político totalmente gracias a aquellos políticos que tienen un poco de sensibilidad para también crear y apoyar leyes en defensa de los animales no es solo un digamos intento que tenemos que hacer por mejorar su vida es mucho más queridos amigos es un verdadero deber estamos en débito constante con nuestros amigos hermanos seres queridos los animales muchísimas gracias Ramiro me uno a tus palabras y un abrazo para Emil de mi parte pues muchísimas gracias y nada se lo daría a Emil que estará por aquí ya sabes que los gatos como necesitan dormir 18 o 20 horas pues muchas horas del día están en esa especie de plácido nirvana y más con el calor que tenemos Ramiro un abrazo muchísimas gracias de verdad muchas gracias nos vemos pronto a todos muchas gracias hasta pronto chau chau